La idea principal de esto es agrupar y dar a conocer más lo que hay como economía en el barrio. Fuera de la parte económica como comercio, también es darle la parte del capital social, que es lo que nosotros tenemos. Capital social, fuera de la parte capital social también la parte de turismo y con eso poder acercarnos nosotros. Como empresa estamos muy contentos de que nos hayan invitado a esta actividad con los vecinos, ya que nosotros somos parte del barrio. Y en esta ocasión queremos presentarle a todos nuestros vecinos la propuesta que tenemos patrimonial para la estación Valdivia. De esta forma mostrar lo que hemos ido levantando de acuerdo a las distintas instancias de participación ciudadana y que hemos ido integrando en este trabajo. No solamente esto es una reactivación económica, sino que también permite visibilizar el patrimonio, la identidad que tiene un barrio como este. En el fondo todo lo que hay detrás, las historias, las vivencias, los vecinos, en el fondo es lo que conforman el patrimonio a través de su historia y su identidad y la memoria. La historia va a tener muchas partes donde los niños puedan jugar, recreación para los adultos también que salgan a caminar, porque nos tenemos prácticamente encerrados, se puede decir. Pero me gusta la idea y todo está marchando como debería de ser.